Hola, soy César de ChatWiz. Aquí os traigo un caso de éxito o como queramos llamarlo. Pero yo creo que lo más importante es que a veces pensamos que no puedo competir en no sé qué categoría, o esta categoría está saturada, o este segmento es muy complicado de entrar. Entonces, aquí os traigo el caso de... Bueno, esta página está hecha por Topseo, que es una empresa que se dedica a temas de SEO, evidentemente. Y lo que quiero es que veáis que a veces hay que decir a la mierda, ¿no? O sea, una categoría como hipotecas, que podemos pensar que es aquello de no hay sitio, no hay espacio, no hay no sé qué, pues aquí la gente de Topseo se han puesto manos a la obra y están consiguiendo resultados, están consiguiendo clientes, ayudar a clientes, ayudar a clientes a conseguir hipotecas, ¿no? Que es un poco, bueno, su negocio, ¿no? O sea, este es su negocio principal, ¿no? Conseguir que alguien encuentre una hipoteca cuando otras empresas, bancos, lo que sea, no te ayudan, ¿no? Y podemos pensar que eso, que esta es una categoría, bueno, donde hay, vamos a decir, literalmente hay hostias, ¿no? Por un cliente, ¿no? O sea, decir, un cliente que pide una hipoteca es un cliente muy goloso, ¿no? O sea, podemos pensar que, oye, alguien que se va a comprar una casa de lo que sea, ¿no? 100.000, 200.000, lo que sea, bueno, o sea, es un cliente muy bueno que va a estar pagando una cuota durante muchos años, ¿no? O sea, si hablamos de cliente recurrente, ¿no? Los de la hipoteca, pues son el número uno, ¿no? O sea, ese no churnea en 10 años, ¿no? Bueno, pues el tema de hipotecas, eso, ¿no? O sea, es decir, pensar que aquí, esto es una empresa, esta es una empresa, ¿no? Una microempresa que compite con titanes, ¿no? O sea, si tú pones hipoteca, hipoteca 100%, ¿no? Que es un poco su nicho, ¿no? O sea, él un poco lo que busca es ese cliente de la hipoteca. O sea, es que hay uno, dos, tres, cuatro, hay cuatro anuncios. Luego aquí te aparecen los Unicaja, Vanguardia, que listo, no sé qué, no sé cuántos. Luego hay vídeos, esperamos salir ahí. Y pues en algún sitio debería aparecer él. Aquí está, ¿vale? Hipotecas 100. Bueno, entonces, o sea, pensar que es, o sea, es una lucha de titanes, ¿no? O sea, decir, aquí, bueno, como podéis imaginar, pues eso, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está a la lucha, a la lucha completa. Hay una web que a mí me gusta mucho utilizar, que es SimilarWeb, que esto, bueno, esta es un poco, si queréis saber, el tráfico de una web, lo podéis ver aquí, ¿no? O sea, en este caso, pues, esta página tiene 130.000 visitas, según esta web, y aquí podéis ver un poco su crecimiento, ¿no? Pues ha pasado de poquito a 50.000 a 70.000, ¿no? O sea, es decir, tiene una trayectoria bastante buena, ¿no? Aquí, como veis, los datos de SimilarWeb estamos a marzo y todavía da datos de febrero, ¿vale? Pero bueno, aquí te da información de eso, te dice el tráfico como es, aquí tráfico orgánico mucho. Y luego veis aquí, por ejemplo, aparecen las palabras clave que más la gente usa, ¿no? Por ejemplo, comisiones de amortización, Excel hipotecario, hipotecas funcionarios... Aquí hay una serie de palabras clave que podemos ver de nuestra competencia, ¿no? Pero bueno, esto es un poco cosas que usamos nosotros también para esto. Pero bueno, volviendo al tema, hipotecas 100, ¿no? O sea, decir, o sea, ¿puedes crear una página y competir contra los titanes de la categoría? Sí, ¿no? O sea, eso, cosa número uno, yo creo que todos podemos competir contra titanes. No pasa nada. Punto número dos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú? O sea, el tema de WhatsApp, muy importante. Y el tema de WhatsApp es muy importante, sobre todo, en una categoría como esta, como hipotecas, porque tenemos que pensar, y esto lo he puesto en el blog, luego os dejo el enlace para que veáis el artículo. O sea, nosotros no vamos, o sea, cuando compites contra titanes, lo que no tienes que pensar o lo que no debes hacer es ir a por los mismos clientes, ¿no? O sea, es decir, ING, la Caixa, ¿no? Esta gente, ¿a quién busca? Pues busca al empleado por cuenta ajena, es decir, la persona que tiene una nómina y la persona que está, ¿no? Pues con un sueldo, pues, alto, ¿no? Entonces, ¿tú a quién vas a ayudar? Pues tienes que pensar un poco en la periferia, ¿no? O sea, decir, y esto hay que decirlo así, ¿no? Pues la persona que es autónomo, el que es inmigrante, el que acaba de llegar a España, el que no tiene un sueldo estable, el que no, no sé qué, el que no, no sé cuántos. O sea, decir, hay mucha gente que se queda fuera del sistema y el sistema, pensar que deja a mucha gente fuera muy rápido. O sea, decir, una cosa de estas, y esto, bueno, un poco así de debate, ¿no? Con lo de la inteligencia artificial, que se habla mucho de va a destruir trabajo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. O sea, yo es que creo que es al revés. O sea, es decir, ojalá la IA nos permita atender a todo el mundo que se queda desatendido. O sea, decir, hay mucho. O sea, a nosotros, nosotros con lo de WhatsApp, lo que vemos es mucha gente con necesidades que no son cubiertas por un montón de empresas. O sea, decir, las empresas al final, sobre todo las grandes, se centran en un grupo de clientes muy pequeño. Los que tienen un sueldo estable, los que son una familia normal, o sea, no lo típico, ¿no? Papá, mamá, dos niños, ¿no? La casa, el coche, no sé qué. Fuera de eso, hay muchísima gente y toda esa gente que se queda fuera del sistema necesita soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, ¿no? O sea, los que no somos empresas grandes, pues tenemos que un poco ayudar a toda esa gente con herramientas más eficientes, más cercanas, más, vamos a decir, menos corporativas, ¿no? O sea, decir, WhatsApp, a mí lo que me encanta de WhatsApp es que tienes un trato súper cercano con tus clientes, ¿no? Y yo creo que eso es una gran ventaja si estás lanzando un negocio así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco, o sea, es decir, hipotecas 100, ¿no? Tema número uno. Como veis, no hay nada aquí muy complejo, ¿no? Lo que está muy bien elegido es todo lo que son los productos, ¿no? Hipotecas para funcionarios, hipotecas sin entrada, hipotecas 90, hipotecas... O sea, todo este tema está aquí bastante bien elegido, o sea, bueno, ellos son expertos en temas de SEO, os dejo también el enlace en la descripción por si queréis ir a verles. Y ellos, o sea, ellos aquí se han centrado en eso, en, oye, vamos a ayudar a la gente, vamos a ayudar a que consigan, ¿no? A que pidan información, vamos a estudiar su caso y vamos a ayudarles a conseguir la hipoteca. Bueno, ya está, ese es su objetivo, o sea, es decir, detrás de esto hay gente, detrás de esto hay gente que mira cada caso, detrás de esto hay gente que mira, ¿no? Que mide, que mide, que mira todo un poco lo que el cliente necesita, ¿no? O sea, no penséis que esto es una máquina ahí sin nada, no, no, esto es gente detrás trabajando para ti, ¿vale? Eso que lo tengáis súper claro. Bueno, entonces, el tema de WhatsApp, WhatsApp widget, ¿vale? Todo eso. Aquí, ¿cómo lo podemos utilizar? Para que veáis un caso de uso, ¿no? Entonces, esto, ¿veis? Esto es el widget que hay, bueno, vamos a instalarlo en su página web, ¿vale? En este caso, el widget y un poco lo que hablaba con él, ¿no? Decíamos, oye, ¿qué ocurre en este caso, no? ¿Qué ocurre en un caso como el tuyo? En el caso de hipotecas, y a veces pasa lo mismo en temas de trabajo o empleo, cosas así, es, hay mucha demanda y poca oferta, ¿vale? Que suele ser, ¿no? Lo contrario a lo que a veces pasa, ¿no? O sea, tú tienes mucha oferta, imagínate, yo qué sé, maquillaje o cursos de inglés, ¿no? Mucha oferta y la demanda, pues es, ¿no? Pues a veces hay mucha, a veces hay poca, ¿no? Depende. Pero vamos a decir que la oferta compite muy agresivamente por esta demanda, ¿no? Lo que digo, ¿no? Imagínate cursos de inglés. Pues hay una persona que quiere aprender inglés y hay un montón de academias, ¿vale? Pues ahí compites. En el caso de hipotecas, es un poco al revés, ¿no? La demanda es brutal, o sea, ¿cuánta gente quiere un piso? Toda esta. ¿Quién ofrece hipotecas? Pues la Caixa, BVA, o sea, es decir, hay una relación que es la contraria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una cosa básica, importante, pero bueno, que más o menos os intentamos ayudar, ¿vale? En ese caso, lo que hay que hacer es cualificar todo lo que puedas a los clientes. Solo quieres trabajar con clientes que realmente te interesan, ¿vale? Entonces, la cualificación es muy importante. Entonces, un formulario un poquito extenso, no pasa nada, ¿vale? Un formulario que haga las preguntas pertinentes te va a ayudar a ti, va a ayudar al cliente, ¿vale? Porque tú vas a atender a los clientes que realmente te interesan y los clientes van a recibir una respuesta rápida de los que a ti te interesan y puedes realmente ayudar, ¿vale? Es un poco el objetivo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, pues ponemos nombre, correo electrónico, número de WhatsApp, código postal, ¿vale? Aquí ponemos código postal, sí, ocupación. Bien, entonces, en ocupación, ¿vale? Aquí podemos poner funcionario, que es oro, jubilado, que es bronce, autónomo, que es bronce, cuenta ajena, que es plata y otros, ¿vale? Aquí podemos poner el scoring. El scoring nos ayuda un poco a ordenar los clientes de más importantes a menos importantes, ¿vale? Y luego aquí hemos hecho una pregunta condicional, ¿vale? Esto es una cosa que hemos hecho hace poco en los formularios que a la gente yo creo que le está gustando. El feedback es súper bueno, la gente nos pide más cosas ya, o sea, ya hay como más demanda de, oye, que me gustaría que pasara esto. Bueno, pues vamos a irlo haciendo, evidentemente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es cuenta ajena, ¿no? Si la gente te dice ocupación, cuenta ajena, le pedimos la antigüedad, ¿vale? O sea, eso es una cosa que podemos hacer fácilmente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo que hemos hecho es, este campo no se muestra siempre, ¿vale? O sea, aquí tenemos la opción de mostrar siempre, ¿vale? Pues no se muestra siempre y en base al campo 5, con el valor cuenta ajena, ¿vale? Mostramos este campo, ¿vale? Que es menos de 2 años, entre 2 y 10 años, más de 10 años, ¿vale? Y lo mismo, bronce, oro, oro, ¿vale? Es un poco la condición. Y luego, en este caso, Carlos, bueno, Carlos, que es el que lleva la empresa Topseo, él comentaba, me interesa gente que ya esté en el proceso de compra real, ¿no? O sea, decir, gente, o sea, no gente que esté especulando si le pueden dar una hipoteca en base a un piso que ha visto en Idealista, no sé qué, tal, tal, tal. Es, oye, ¿tienes el contrato de Arras firmado? El contrato de Arras, no sé si es lo mismo en todos sitios, pero bueno, el contrato de Arras es el contrato que se firma para, vamos a decir, señalizar tu piso, ¿vale? Entonces, ¿tienes el contrato de Arras firmado? Sí, ¿vale? Pues aquí le daríamos oro, no, le damos bronce, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos con el scoring? El scoring, ¿para qué nos sirve? ¿Vale? Lo activamos, ¿vale? Activamos el scoring. Entonces, el scoring lo que va a hacer es, los leads que son bronce o nada, ¿vale? También tienes la opción de no darle valoración, o sea, menos que bronce. Los que son bronce o nada, no van a ir a tu WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué? Porque no queremos molestar al gestor con leads poco cualificados. El lead se guarda, podemos hacer una secuencia por email, otras cosas, pero no van a ir directamente a tu agente, ¿vale? Tu agente no va a recibir un WhatsApp de un lead que tenga un scoring bajo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, digo, para que veáis cómo sería el caso. Vamos aquí a la página de destino. Vamos aquí. Aquí estamos. Yo aquí pongo nombre, pongo el correo, pongo el teléfono, ¿vale? Pongo esto. Y aquí vamos a poner que soy un jubilado y que no tengo contrato de arraso, ¿vale? Que este sería un lead bajo, ¿no? De baja cualificación, ¿vale? Le doy. Entonces, me dice que el mensaje se ha enviado. Ya está. Este mensaje ahora lo cambiamos para que veáis cómo es. Entonces, se envía el lead, pero no se manda el WhatsApp, ¿vale? Entonces, si vamos aquí a los leads, ¿vale? Yo aquí tengo el lead. Es un jubilado. Tiene contrato de arras, ¿vale? No tiene contrato de arras. Es bronce, ¿vale? Se queda ahí guardado. Se queda guardado, pero no se manda el WhatsApp al agente, ¿vale? El agente no recibe una notificación inmediata de, oye, tienes un lead nuevo, ¿vale? Entonces, esto, importante. ¿Qué ocurre? Al revés, ¿vale? ¿Qué ocurre si pongo aquí César, César, pongo el correo, pongo esto, pongo esto y digo que soy funcionario y digo que sí, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este caso, saltamos a WhatsApp, ¿vale? Este es un cliente bueno. Este es un cliente que sí tiene un scoring alto, ¿vale? Este es oro, ¿vale? Entonces, sí me interesa atenderle inmediatamente, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Estos leads, aquí que sepáis, eso, ¿no? O sea, los podemos ir gestionando en nuestro tablero de leads, ¿no? Para irlo moviendo para, bueno, pues ir cualificando al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, este es un caso, nada, para resumir, punto número uno, creo que hay mucho cliente desatendido. Creo que sigue habiendo muchas oportunidades. Creo que sigue habiendo mucho, o sea, decir, ¿qué tenemos que hacer como emprendedores, startup, ¿no? Lo que sea, ir a por clientes desatendidos, ¿no? Ir a por clientes que no están siendo gestionados, ¿no? ¿Con qué? Con herramientas mejores, siendo más cercanos, siendo más próximos, siendo más lo que sea. ¿Cómo os ayudamos nosotros? Pues con estas herramientas para que vuestro WhatsApp funcione mejor, ¿vale? Ese es el objetivo principal, ¿no? Ayudaros a que vuestro WhatsApp sea un sitio donde os lleguen mejores leads, más cualificados, más informados, con mejores, con mejor entendimiento de lo que es vuestra empresa, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Entonces, bueno, espero que más o menos os ayude. Os dejo todos los enlaces abajo, el de Carlos, Topseo, el de Hipotecas 100, ¿vale? Para que veáis todo lo que están haciendo. Y aquí un poco, ¿no? O sea, de nuevo, por favor, compartir, comentar, ayudar. O sea, es importante que nos ayudemos, ¿no? Es decir, oye, compartimos contenido, ayudarnos a compartirlo, ayudarnos a que otra gente lo vea. Porque así, bueno, pues a todos nos irá mejor. Y bueno, espero que veáis que el objetivo nuestro es sobre todo ayudar. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Chao. Chao.